hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal gracias por suscribirse yo soy lisandro torres periodista de república dominicana ha hablado por primera vez en público el padre del niño al que le quitaron la vida luego de llegar al país a través del aeropuerto internacional del cibao la tarde de este miércoles una tragedia que ha consternado a todo el país el padre del niño ha dicho que el niño venía feliz en el avión que nunca había visto su hijo así tan feliz y contento y después de aterrizar minutos después de salir del aeropuerto todo se convirtió en llanto y dolor vamos a escuchar lo que dice por primera vez en público ante los medios sergio el padre del niño de nueve años al que delincuentes en un supuesto intento de asalto le quitaron la vida de un disparo en la cabeza estas palabras son realmente conmovedoras un padre partido del dolor que casi no puede ni siquiera hablar vamos a ver y escuchar wow siendo el caso y que andan tras los responsables de haber realizado el disparo mortal de tu niño te reconforta se han comunicado contigo crees tú que ciertamente fue un asalto para que no se tergivergice esa información claro que no tengo otra cosa más que decir eso fue un asalto intento de quitarme lo mío yo sabe quién porque yo primera vez que vengo aquí a santiago sergio el niño ustedes venían a pasarse unas vacaciones acá cinco días él tiene su vacación y yo me lo traje a pasar la vacación a de las primarias y venían a pasar cinco días cuando cuando pensaban regresar un pensaba regresar el lunes lo perseguía desde el aeropuerto o se percataron luego ya cuando estaban en la avenida del aeropuerto porque nosotros pasamos el peaje y después del peaje porque ellos se lo metieron adelante para que no se quiera a un lado y nosotros no nos paramos y seguimos y nos tiramos un tío y si por suerte de la vida le dio al niño ¿Cómo iban ellos? ¿se pudieron verrecar a ellos? No hay un carro blanco, un carro blanco ¿Pajaron cristales? No, yo no lo vi Sergio, ¿cómo te percataste? el momento en que tú viste que el niño estaba herido ¿Cómo fue? ¿El niño gritó? ¿Cómo? ¿Tú puedes narrar el momento? Es que no, 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 no sé, no sé cómo picarlo Yo lo vi, lo vi, cuando miré para atrás le vi que la sangre Tu niño nunca había venido al país Sí, hace cuatro años ¿A qué centro lo llevaron ustedes? Al, al, de los niños mismos ¿Y qué van a hacer ahora, Sergio? ¿Lo van a llevar a Santo Domingo? Escuché, y de ahí para Estados Unidos ¿Tú me puedes dar un poquito de los detalles que va a pasar ahora? No, llevarlo para la funeraria Blandín ¿A la Blandín o a la Jerusalén? No, a Blandín, y de ahí nos llevan para Nueva York ¿Lo van a exponer por algunas horas allí? Sí Salud es un duro golpe, ustedes venían a vacacionar y llevarse este dolor, algo tan amargo ¿Tú tienes algún mensaje a las autoridades dominicanas o a la gente que como tú viene al país, que se cuide, que ande, tú quieres decir algo? Claro, claro, que ponga más seguridad en esa avenida, por eso está muy solitario ¿El nombre de tu hijo le da, por favor? Yo soy Félix, desde nueve años Yo cumplió nueve años en marzo, ¿en qué grado estaba? ¿Cómo era? Descríbemelo, un niño alegre Alegre, él venía en el avión, él venía aquí, yo me sorprendí, contento ¿Qué decía él que quería ser cuando fuera grande? Igual que yo Sí ¿Usted no es un ejemplo? ¿Usted consideró alguna foto antes de venir? Sí La foto que circula fue la que se tomaron en el aeropuerto antes de abordar, ¿cierto? ¿Y yo sé en qué grado estaba de la escuela? En cuatro En el cuarto De verdad que nos solidarizamos con ustedes y deseamos que Dios esté con ustedes en este proceso ¿Tienes algún mensaje a la comunidad dominicana que esté en Estados Unidos? ¿A las autoridades americanas? Que no suban a las redes cuando vayan a viajar Y no le digan su viaje a nadie ¿Tú entiendes que hubo alguien que te delató? No te sé decir, pues imagínate, yo no tengo una amiga María y tú, ¿tienes algo que decirnos? Estás impactada, me imagino Ustedes venían juntos como familia Era tu hijo ya porque Tienes algo que decirnos, algún mensaje para la sociedad Lamentablemente esta tragedia tocó a su puerta Pero puede tocarle a otra familia vivir esta experiencia Ustedes al respecto podrían, no sé, algún mensaje, alguna advertencia a la gente que viene a República Dominicana No, que queremos justicia, queremos que agarren a esa gente Que se haga justicia Viste a yo ser contento antes de abordar Tú me puedes decir cómo estaba el niño Estaba feliz, venía hasta brincando y todo, contento ¿Hay alguien detenido sobre tu casa? No ¿Ustedes venían de New York? ¿Viven en New York? ¿En qué lugar hay en New York? Nuevo ¿Tú también tenías cuatro años que no venías? No ¿Tenía más hermanitos que no? Una Sí, una hermanita ¿Una hermanita? ¿Mayor o menor? Menor Y Sergio y la mamá del niño Ay, 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 ay ¿Cómo te tocó informarle a ella? ¿Cómo está la mamá? Imagínate Destrozada ¿Cómo te tocó informarle a ella? 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 Gracias.